¡Gracias por ver el video! 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 Inversionista, Vilma, Visión de la Cruz, aleluya, que he tenido, aleluya, que está bendiciendo, aleluya, en cooperación a este ministerio, y le damos muchas gracias también a Dios por administradora, sabemos que Vilma es de Guatemala, pero vive en Chicago, también sabemos que mi mamá, hermana Mami, es de Puerto Rico, pero vive en Chicago, Vilma es de Guatemala, mi alma te alaba Cristo Jesús, gracias Señor, porque Tú eres bueno, te damos gracias, aleluya, por la administradora Libibet Nieve, que es de Puerto Rico también, precioso, aleluya, aleluya, una isla, un país, aleluya, que es cristiano, que ora, que no se ha levantado de esas rodillas, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, aleluya, por la administradora Libibet Nieve, que es puertorriqueña, y vive en Puerto Rico, gracias Señor, Ramas, gracias Cristo, porque Tú eres bueno, gracias Señor, por todos los hermanos, por todas las hermanas que están en este grupo, que, aleluya, se están esforzando, para, aleluya, recibir información, y aleluya, y en este año, Padre Santo, te pido, aleluya, por su templo, por su templo triuno, por su cuerpo, aleluya, por su cuerpo templo, aleluya, por su personalidad, por su espíritu, aleluya, su cerebro, su corazón, y te pido, mi alma, te alaba a Cristo, aleluya, por su alma, su sangre, su alma, Padre Santo, gracias Señor, porque Padre Santo, estamos edificándonos, estamos apoyándonos, estamos positivos, somos cristianos de proyecto, gracias Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, gloria a Cristo Jesús, gracias Señor, porque Tú eres bueno, aleluya, vamos a repetir, a replaticar, a apoyar, a nombrar una de las partes aquí de este grupo, de los cristianos conscientes, aleluya, uno de ellos sería proceso, y el otro sería proyecto, entonces un ejemplo de proceso sería hablando mal del hermano, sería dudando, sería miedo, sería, aleluya, basado en lo que se llama un impulso, obviamente de la computación de Satanás, que nos causa que tengamos, aleluya, un momento de que ya no nos estamos moviendo, un momento que estamos, aleluya, estamos quietos y no estamos moviendo nuestro llamado, ahora proyecto aquí para nuestras maneras de ser, para nuestra cultura consciente cristiana, ¿verdad? proyecto sería una persona que está levantándose en la escalera, ¿verdad? Que está, aleluya, leyendo un libro, está trayéndole flores a su esposa, es un cristiano de proyecto, es alguien de mentalidad positiva, es una persona que está, aleluya, es una persona que está apoyando, es una persona que está apoyando, es una persona que está apoyando a las cosas alrededor de uno, aleluya, entonces queremos gente de proyecto, le decimos no al proceso en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, también sabemos que hay tres tipos de personas en el mundo, me imagino que hay muchas, pero lo que te, lo que te pertenece a ti, lo que me pertenece a mí, por nuestro caminar sobre toda nuestra vida, ¿verdad? A veces más, a veces menos cristiano, consciente, enfocado, dependiendo de lo, del bochinche, ¿verdad? Aleluya, o si estamos más quietos y estamos más fácilmente escuchando el Espíritu Santo que vive dentro, ramacitirimi, aleluya, entonces, hay tres tipos de personas que también nuestra cultura consciente, now, aleluya, conscious culture now, bendito Jesús, ha podido cultivar, y eso sería inconsciente, pre-consciente, pre-consciente, y consciente, son tres, aleluya, hemos hecho una película que es gratis, que está en YouTube, aleluya, y esta película nos habla de esos tres personajes que vamos a también comportar, estas tres personas, personajes a las vidas, de las personas que están observando, ¿verdad? Por los ojos, por los oídos, ¿verdad? Nuestros cinco sentidos, por ahí es que nosotros somos programados, aleluya, programate con Cristo, que Él es la, el yugo fácil, bendito Jesús, entonces, el, el que es inconsciente sería como un científico que trata con la evolución que venimos de los monos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, también hay, eh, pre-consciente, un cristiano, aleluya, que no siente el Espíritu Santo, ramacitirimi, katambaralamá, aleluya, eh, una persona que recibe programación y se le hace difícil darse cuenta cuál de los dos hay, hay dos, ¿cuáles son? ¿Qué decía Gigi? Hay dos, dos grandes en este mundo, ah, eh, está Dios y está Satanás, entonces los dos tienen su levadura, eh, uno es real y trabaja de luz, de su, de, trabaja triuno, Dios triuno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y el otro es un fraude, el otro es, eh, una imitación de la realidad, usando los demonios, los ángeles caídos, obviamente la misma, usando, nosotros hemos descubrido, y no estamos abochornados, aleluya, ni del Evangelio de Jesucristo, ni de lo obvio, aleluya, que el diablo no tiene poder, lo que tiene es una computadora, y que esto, en el nombre de Cristo Jesús, es un sistema que, aleluya, eh, nivela los impulsos en el mundo, y también da una, un apoyo a las cosas naturales, eh, vemos eso con Moisés y los mágicos de Faraón, vemos eso, ah, con los profetas, eh, aleluya, cuando se estaban, eh, en concurso, ¿verdad?, con los, con los profetas de Baal, vemos eso también, aleluya, en, en el libro de Job, cuando Jehová habla del gancho en la boca de Levatián, Levatián es ese sistema, vemos eso en Daniel, cuando bajan los dos ángeles, y tratan con Nabucodonosor, están refiriéndose a lo que usted, a lo que yo, los imperfectos de este mundo, tenemos que, que procesar, con nuestros cinco sentidos, y otras cosas, para poder, eh, darnos cuentos dentro de la simulación de Satanás, o la realidad de Jesucristo, y tenemos que tener discernimiento espiritual, muchas veces eso se hacesa en la liberación, el fuego, Efesios, Ramacitirini, reprendo al diablo, y, pero eso no se va, eso ataca por todos lados, eso atacó en el 9-11, atacó, atacó con la enfermedad esta de COVID, atacó las guerras, y esto es la bestia, esto es lo que va yendo al nuevo aje, y los cristianos conscientes nos estamos echando un poco por atrás, ¿por qué? Porque eso es peligro, eso, aleluya, a cierto tiempo va a causar la muerte, y, ¿verdad?, hasta la decapitación de los creyentes, a todos los que no se, no se dejen llevar con el enemigo, con la marca de la bestia, pero sabemos que esto ya está, esto ya está programado, y han habido muchos anticristos, Adolf Hitler es uno de ellos, aleluya, bastante, Aleister Crowley, otro anticristo, toda esta gente han venido a compartir, ¿qué es lo que ellos están compartiendo? Cultura, cultura, ¿cómo es que se vence a la gente? Con cultura, aleluya, bendito Jesús, entonces, pues, diciendo eso, vamos a poner aquí lo que somos nosotros, el nombre de nuestra compañía, que es Cultura, Conscious, Culture, Now, LLC, prepárese hermano, porque esto va a ser una conversación del año, y también, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, se va a caer para atrás en un momento, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, cuando vea el mapa que el Espíritu Santo, Rama, si tiririri, mi amo, a mi Cristo, me ha puesto a mí, en mi mente, para poder compartir con nuestros amados hermanos, nuestro grupo, los pastores, aleluya, los miembros, pero también con el público en general, porque nosotros tenemos que hacer todo transparentemente, bendito Jesús, aunque no somos perfectos, todos vamos a morir, pero por ahora estamos vivos, estamos, aleluya, en un mundo, donde hay dos, pero nosotros estamos escogiendo, aunque sea tratar, aleluya, con nuestro, con nuestra atmósfera peligrosa, aleluya, para poder, en el nombre de Cristo Jesús, traerle una cultura nueva, una diferente, una que sabe comer y sabe hablar, una que sabe leer y sabe pensar, una que usa sus cinco sentidos para bendición, una que escoge los frutos del Espíritu y no bochinche, habasetereleme y gloria, sea el que vive para siempre, y esto se llama Conscious Culture Now, LLC, LLC se refiere a una manera que se establece negocios en el Estados Unidos, es una forma de que en el Estados Unidos se registra como una compañía y ya puede tratar con sus negocios y también con el gobierno, con el IRS, que es, aleluya, los impuestos, con la inmigración, que es parte del Estados Unidos, en estas oficinas, que queremos atraer gente, queremos, aleluya, apoyar la gente que quiera ser serio de ministerio, que quieran compartir el Evangelio de Jesucristo y que quiera rellenar, ¿verdad?, comer dentro de nuestro grupo para establecerse en educación, entretenimiento, ¿ok?, y bien importante, negocios, muy importante, hoy vamos a estar hablando, bendito Jesús, mucho, aleluya, de los negocios, y vamos a establecerle eso, bendito sea nuestro Cristo Jesús, en lo que es nuestra visión del grupo cristianos protestantes, Conscious Culture Now, LLC, antes de movernos de ahí, acuérdense, mis hermanos, que nosotros somos dos partes, tenemos que tener cuidado, yo necesito su ayuda, porque yo soy uno, pero esto se tiene que hacer en acuerdo para que more quién, el Santo Espíritu de Dios, entonces tenemos que ser positivo de proyecto consciente cristiano protestante que se separa de la Iglesia Católica, eso es protestante, aleluya, y que queremos la carismática, queremos, aleluya, la carimatez, el Evangelio, el Santo Espíritu, Rama, queremos el gozo, queremos la sanidad, queremos el poder, la autoridad, pero sin abuso, con el entendimiento que le damos gracias, no por la autoridad que tenemos, pero ¿por qué? Porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, bendito sea el que vive para siempre, so tan calmado, todo calmadito, ¿ok? En el nombre de Cristo Jesús, todo calmadotes, aleluya, como dicen por ahí, suave la cosa, que yo, verdad, no soy perfecto, a lo mejor el Papa es más perfecto que yo, pero yo estoy lleno del Espíritu Santo, y queremos aquí empezar, aleluya, hablar un poquitito de nuestra visión del grupo cristiano protestantes, Conscious Culture Now LLC, la cual es una compañía que está dentro de lucro, o sea que es una compañía que compite con las próximas compañías, Google, Apple, IBM, AT&T, todas estas compañías, McDonald's, Starbucks, Domino's, Disney, nosotros competemos con estas compañías, la única cosa, que nosotros somos cristianos protestantes conscientes, que sabemos que hay Dios, que está el enemigo y estamos respetando, vamos a echarnos para atrás un poquito a ver la cosa, vamos a aligerar aquí un poco, vamos a movernos a empezar a comer la bendición, prepárese, porque aquí viene una imagen tremendo, aleluya, entonces para la gloria, la gloria de Cristo, mi alma te alaba Cristo Jesús, ahora sin esperar más, le presento este dibujo, bendito sea el que vive para siempre, esto es su futuro, si usted en su vida ha dicho aleluya, dilo ahora mismo, aleluya, chécate eso, mira lo que le hizo, aleluya, el Espíritu Santo, mira lo que mi alma te alaba Cristo Jesús, les trajo Dios, se los trajo a su falda, se los trajo a su altar, se los trajo a sus niños, se los trajo a sus carros, se los trajo a su trabajo, se los trajo a su presupuesto, se los trajo a su corazón, vamos adelante, vamos a empezar a ver qué es lo que nos trajo el Señor, lo que están viendo aquí, vamos a empezar un poco suave, y luego vamos a movernos con más rapidez, lo que estamos viendo aquí, mi alma te alaba Cristo, es un mapa, como si uno va al zoológico, y está viendo dónde están las jirafas, dónde están los elefantes, dónde están los puerquitos, dónde están los legartijos, los cocodrilos, dónde está todo, entonces lo que estamos viendo aquí, aleluya, es simplemente, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, es un mapa de las diferentes, aleluya, yo le digo mordisco, aquí ven el punto, el punto ese que se está moviendo allí, a ver si lo ven por allí, voy a tratar de usar eso, entonces aquí ven diferentes imágenes, y cada uno de estos imágenes fue hecho por su siervo, lleno del Espíritu Santo, entonces cada uno de estos imágenes es una parte del cuerpo de nuestro concilio, porque somos una iglesia y somos una compañía, esto se mezcla aquí con mucho cuidado, aleluya, para seguir la ley, pero cada uno de estos lugares es una división de satisfacción, ¿por qué eso es importante? Porque ya sabemos para dónde era, ya sabemos que hay 66 libros en la Biblia, ¿verdad? Y sabemos cómo acaba, ¿verdad? Entonces aquí solamente les voy a decir que es una foto en general, ¿ok? Esto es en general, cada uno de estas raíces, de estos cuerpitos, ¿verdad? De este cuerpote, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, tiene sus raíces separadas, pero aquí le vamos a solo dar la visión en completo, porque estamos esperando que venga gente, estamos esperando que aquí hay muchas sillas, y las queremos llenar, los que, aleluya, los que están, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, están en buena posición, aleluya. Entonces en ese caso, aleluya, vamos a seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús, Jesús, bendito sea el que vive para siempre, vamos a seguir adelante, cuando yo manipule este mapa, bendito sea el que vive para siempre, aleluya, me encanta darle de comer a las ovejas, me encanta, aleluya, a Pedro le tocó un mal rato, pero Mara, la más, si tírele mis gracias a Pedro y gracias a Jesucristo. Entonces vamos a comer, mis hermanos, vamos a estar en su casa, entonces este es el mapa, yo puedo manipular este mapa, prepárense. Ok, estamos ahora en el centro del mapa, voy a hacer un poquitito cuidadoso, explicatorio, al principio, pero ya después nos vamos a fluir con más rapidez, es lo mismo, cuando usted le va entrando esto por los ojos y los oídos, van entendiendo qué es lo que están viendo, y poco a poco usted se acostumbra en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad?, llevando a Dios por delante y va viendo, yo quiero afectar a esa parte, esa es la parte mía, mira, yo tengo llamado ahí, aleluya, pero hay mucha oportunidad, mucha silla y aquí vamos adelante, esta idea es por el Espíritu Santo, su siervo inútil, pero su siervo siendo usado como autor de esta visión, aleluya, aleluya, los cristianos, aleluya, protestantes, cultura, consciente, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, aleluya, bendito Jesús, aleluya, 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 paciencia, gracias mi Dios, gracias mi Cristo, aleluya, aleluya. Ahora, entonces lo que estamos viendo se llama, vamos a hablar un poco en inglés, pero la mayoría en español, Castle King Jesus, ¿ok?, entonces voy a ir suave y después vamos haciendo más rápido, fluyendo más rápido, y lo que están viendo es las palabras aquí, Castle King Jesus, estos diseños son de nosotros, son tuyos hermano, yo sin ti no soy nadie, yo sin Cristo no soy nadie, pero juntos, con acuerdo, se puede hermano, yo necesito su opinión, yo necesito su positividad, yo necesito cristianos conscientes que sean de proyecto para ir desarrollando estas ideas, entonces ven aquí una pelota que es verde, por afuera leen Castle King Jesus, que sería castillo, rey, Jesús, esto sería una subdivisión, una comunidad privada, donde nosotros en actual vivimos unos 10 acres o 10 cuerdas de terreno con casas modulares, que casi no requieren agua, plomería, electricidad, gas, electricidad, estas cosas que vienen de las utilidades de otras compañías, estas casitas son diseñadas para limitar los costos mensuales, so imagínese usted 25 casas, ok, en un terreno privado con nuestra visión, y esto es una subdivisión, con paredes alrededor, con nuestros derechos, nuestras reglas, nuestro orden, jale, besitir, limica, ámbara, la más gracia a Cristo, que sería, aleluya, llamado Castle King Jesus, ahora mira bien la pelotita esta, voy a manipular yo, bendito Jesús, y vamos, aleluya, adelante, bendito Jesús, a esa pelotita que fuimos entrando, entonces lo que estamos viendo aquí, aleluya, estamos viendo lo que se llama Global Market Size, lo voy a decir una vez para que se vayan dando cuenta, entonces ya no lo tengo que repetir, pero aquí dice tamaño del marquete mundial, ¿qué es lo que me habló el Señor? El Señor me mandó y me dijo, enséñales a tus amados que en este mundo hay mucha oportunidad, y hágase esta pregunta, ¿por qué es que yo soy pobre? ¿por qué yo estoy sufriendo? Si yo llevo la bendición de Abraham, la bendición de Jacob, ¿por qué es que yo tengo que trabajar, pero no siento, aleluya, la bendición? ¿Qué me está pasando? Esa es completamente otra predicación que hay muchos hermanos que saben cómo delegar con eso, yo tengo mis propias ideas, pero por ahora les queremos, aleluya, decir mis propias maneras de comportar la palabra de Dios, les vamos a decir que se vaya dando cuenta en esta área que ve aquí, que dice bienes raíces, y le vamos también dando cuenta que todo esto, esta, aleluya, dinero que estamos hablando está establecido en el dólar, en el México está el peso, ¿verdad? En Nigeria, ¿verdad? Está el night jar, pero en el Estados Unidos está el dólar, para entender y estar en la misma página contigo, les quiero decir que esto es el dólar, bendito Jesús. Entonces, lo que usted está viendo es que en el marquete global, ¿verdad? Porque dice tamaño del marquete mundial, ¿ok? Aquí lo dice, en bienes raíces, que sería una industria mundial, ¿ok? Esto es una, 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 un, la escala es mundial, todo el mundo global, en cantidad de dólares, ¿ok? Bendito Jesús, estamos viendo que esa parte de la economía es 3.69 trillón con Tomás, aleluya, ¿cuánto es un trillón? Bueno, un billón son mil millones, y un trillón son mil billones, eso son 3 mil billones, 690 mil billones, algo así. Ah, entonces, lo que quiere decirle es que es, este dinero, tú puedes usar dinero para quemar la estufa y nunca lo vas a usar. Este dinero es, pero grandísimo, trillón es un número, pero sobre, 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 sobre la expectativa que usted necesita en su vida. Esta es la cantidad que fluye por el mundo a donde está lo de nosotros. Ah, no estamos, no estamos peleando, pero tenemos que, tenemos que ver la cantidad que hay y usted es parte de esta economía. Aunque sea de una manera micro, un cantito que es lo tuyo, usted está afectando esto por sus impuestos, por sus compras, por sus vendidas, por su cooperación en el internet, por sus predicaciones, por la bendición que está en el aire, por Jehová, por todo lo que existe, aleluya, usted está colaborando con esta cantidad, 3.69 trillón. Esto fue calculado en el año, como vemos aquí, 2021. Ahora, yo voy a dejar esta información en otra, aleluya, vinculado, otro enlace, donde yo no voy a hacer este video. Va a ser este video, pero a la misma vez, vamos a tener, bendito sea el que vive para siempre, esta presentación simplemente para los que hablan de inglés y también para ustedes, hermanos, que vayan entrando y cuando hagan eso, aquí abajito, como pueden ver, está lo que se llama un vinculado o está, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, un enlace. Entonces, nosotros no somos los que estamos calculando esto sin hacer que nuestra tarea lea la Biblia, aleluya. Entonces, bendito sea el que vive para siempre, estamos comportando esta información con referencia. Pero cuando usted hace eso, cuando yo lo hago, el Espíritu Santo me indica, hay que darle crédito, hay que enseñar quién fue que hizo el reporte y usarlo como referencia. Es una bendición. Dios bendiga a esas compañías que hacen esas cosas. Bendito Jesús. Jesús. Entonces, vamos adelante. Pero antes, ve que aquí al ladito hay dos pelotas. Hay una que dice definación y otro que dice, ay, mi favorito, verso bíblico. Vamos suave ahora, pero de momento vamos a hacernos más rápido en esta presentación y en la vida también. Vamos a empezar a comprender esto, ayudar a los hermanos con el equipaje en el nombre de Cristo Jesús, con la tecnología. Luego vamos a empezar con paciencia, dándole de comer a nuestros amados. Y de momento vamos a recoger los pescaditos, vamos a recoger los frutos de nuestra labor. Pero vamos en paciencia, pero ¿en qué? En orden, con positividad, con proyectos, siendo cristianos conscientes. Entonces, estas pelotitas que usted ve aquí afectan también esta presentación. Ahora yo voy a leer aquí. Otra vez le estamos dando de aquí y hacia abajito. Hay una imagen que se llama Wikipedia. Es un lugar en el Internet que tiene información de todos los lados. Siempre tiene que leer las cosas. Siempre las tiene que comportar con la palabra de Dios. Porque acuérdense que sí hay computación, sí hay manera de molestar la información y uno tiene que recibir en el nombre de Cristo Jesús el Consolador por dentro para que uno se vaya dando cuenta y no se confundir. ¿Verdad? No queremos sufrir de confundir. Queremos estar establecido en conscientitis. Ale, B, C, L, M. Aleluya. Yo de vez en cuando me voy a mirar para, creo que es para acá. Voy a echarme para acá porque voy a leer en la misma vez que estamos presentando. Entonces, como pueden ver, otra vez voy a tener paciencia de luego vamos a fluir más rápido. Como ve aquí, dice bienes raíces. Estamos todavía en la carta, en la parte de la presentación. Aleluya. Esto es en inglés y en español, pero vamos a enfocarnos en el lado de español. Ahora, bendito Jesús, entonces, aleluya, estamos unificando también con muchos gringos. Aleluya. Dios ama a los gringos. Con muchos, aleluya, con todas partes. Con chino, con negro, con verde, con amarillo, con todo el mundo estamos haciendo esto. Somos el cuerpo de Jesucristo. Aleluya. Entonces, bendito Jesús, estamos viendo aquí que esto todavía es la carta de que de bienes raíces. Aleluya. Está en inglés, pero bendito sea el que vive para siempre. Aleluya. Abajito está de adónde agarramos esta información, que sería de Wikipedia. Y entonces, al ladito, aquí está en español. Este es el área para ustedes. Bendito sea el que vive para siempre, que son hispanos. Ahí lo pueden leer conmigo, pero yo voy a leer cada carta hoy con su paciencia, porque mi primer lenguaje es inglés. En inglés, mira, yo rapeo. No condemnation for the Jesus Christ, pero en español también. Dale gloria, dale gloria a Jesucristo. Pero ahora vamos a cogerlo suave porque mi primer lenguaje es inglés, pero voy a pedirle a Jesucristo que fluya en esta qué? En esta boquita que le pertenece a él. Estamos yendo suave. A mí me gusta hacer eso para entonces movernos rápido y decir ¡Avanza, Carlos, que ya lo entendí! Gracias, señor. Vamos adelante. Bienes raíces. Una asociación de propietarios abreviada HOA. Ahora, algunas de estas abreviadas son de inglés y no las vamos a cambiar porque estamos en el Estados Unidos y eso ¿para qué? Para que uno vaya aprendiendo cómo moverse con todos los pájaros de este mundo porque todos se mueven con esas letras, con esas palabras, con cuidado en el nombre de Cristo Jesús, abreviada HOA. A veces denominada Asociación de Propietarios o POA una comunidad de propietarios es una entidad simular a una asociación privada que a menudo se forma en un edificio con ocupación de varios propietarios o por un desarrollador de bienes raíces con el propósito de comercializar administrar y vender casas y lotes en una subdivisión residencial. Bendito el que vive para siempre. Esa es la definición de bienes raíces. Adelante. Bendito Jesús. Ahora nos vamos a ver eso bíblico, lo amarillo, la pelotita. Vamos a ver qué parte de la palabra de Dios nos habla acerca de las bienes raíces. Entonces yo soy, te digo hermano, yo soy como soy. A mí me gusta la reina valera antigua. Hay poder en la palabra, aleluya, antigua de nuestro Jesucristo. Aleluya, no somos fariseos. Aleluya, podemos leer la palabra que ustedes quieran. Yo no critico a nadie. Aleluya, pero a mí me gusta la de antes. Yo soy así, ¿qué te puedo decir? Entonces estamos en Proverbio 24, 27, reina valera antigua. Entonces, ¿qué dice? Apresta tu obra de afuera y dispónla en tu heredad y después edificarás tu casa. ¿Qué quiere decir, hermano? Quiere decir que, aleluya, haz tu trabajo y edifícate tu terreno, tu casa. Tu paraíso aquí en el Estados Unidos. Es bíblico. Lo vamos a hacer en cooperación, en comunión. Les voy a dar ahora aquí solo la visión por fuera. Poco a poco le vamos dando detalles de cuando esto se va, aleluya, acercando o cuando esto se va desarrollando en lo actual con más agresividad. Vamos adelante. Ahora nos regresamos al mapa en total. Ese fue el completo. Aleluya. Ese fue el mapa completo de nuestra visión. Todas estas son divisiones. Ahora vamos a empezar a movernos un poquito más rápido. Y acuérdense que a lo último aquí vamos a dejarles un tiempo especial al Espíritu Santo. Aleluya. Esta presentación va a estar alrededor de dos horas para que usted se dé cuenta. Bendito sea el que vive para siempre. Vamos a la próxima. Esta es Cherub's Pizzeria Department. Es una compañía, una visión de cultura consciente now. Esto se llama comida rápida. Es una división de la economía. Vamos para adentro. Estamos hablando ahora del Estados Unidos, la bandera. Antes era global. Ahora el Estados Unidos, cual es una economía bastante fuerte y respetada, la cual estamos hablando de producto interno bruto. ¿Qué dijo el pastor? ¿Quién es bruto? Oye, ¿este qué le pasa? No, aleluya. Así se dice. Producto interno bruto. Ok. Estamos hablando de comida rápida. Si lo pueden ver con sus ojitos, estamos hablando del dólar y estamos hablando de cuál es la cantidad. Dímelo por ahí. 331.4 billones en el año 2020. Esa es la cantidad que se usó. Es un cantito, un mordisco de la economía. A 331 billones. Ay, dando vuelta en comida rápida. Nosotros queremos un pedacito de ahí. En el nombre de Cristo Jesús. Entonces, definación. Vamos adelante. Comida rápida. Un restaurante de comida rápida, también conocido como restaurante de servicios rápidos, QSR. Dentro de la industria. Es un tipo específico de restaurante que sirve cocina de comida rápida y tiene un servicio de mesa mínimo. Aleluya. Esa es la definación. Vamos a lo mejor. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a comer. Aleluya. En Génesis 1.29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente que está sobre la as de toda la tierra y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, seros a para comer. Manipula, hermano. Toma control de la comida. Es tuya. Dice la palabra de Dios desde el principio. Aleluya. So, usen. Aleluya. Esa bendición para bendecirse. Comida rápida. Vamos adelante. Ya se están dando cuenta. Vamos a la próxima parte del cuerpito de este concilio. Habar a la más. Tener el meme. Race to 10,000. O carrera a 10,000. En español. Suscripciones. Acuérdense, mis hermanos, que a veces esta información es nueva. Pero se van acostumbrando. Ahora no es el Estados Unidos. ¿Verdad? No es bruto. Parte economía. Estados Unidos. Nos regresamos a qué? Global. Tamaño del mercado global. Estamos hablando de qué? Subscripciones. En dólar, 72.91 billones. En el 21. Oye, qué pastelito más grande. A ver si a nosotros nos podemos dar un cantito. Aleluya. Definación. Subscripciones. El modelo comercial de suscripción es un modelo comercial en el que un cliente debe pagar un precio recorrente a intérvalos regulares para acceder a su producto o servicio. Entonces, recordándole que suscripción, carrera a 10,000, raise to 10,000, lo mismo, es como usted se puede ayudar, no mañana, ahora. Tenemos un orden que vamos a explicar, pero eso es lo bueno, hermano. Ahí sí se guarda la primogenitura y eso es central a la visión de Cultura Consciente Now, es guardar y, aleluya, desarrollar su llamado de que le dio Cristo, no el mundo, Cristo. Vamos al verso bíblico. Subscripciones. Qué lindo Dios. Hebreos 10.25. No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos y tanto más, cuánto veis que aquel día se acerca. Ya sabemos para dónde vamos, vamos a estar juntos, no se dejen ni un poquitito, estén en un programa de suscripción con nosotros, con ustedes, unidos. Yo no puedo solo, usted no puede solo, lo podemos hacer todo en el nombre de Cristo Jesús, que es la peña. Aleluya, subscripciones. Vamos adelante a la próxima cartita. Bendito sea el que vive para siempre. Saz, Saz. Saz es una expresión técnica, la cual le tengo que dar un ejemplo. Saz, por ejemplo, es lo que usted está viendo. Saz es una manera de explicar o tocar o manipular algo. Es como si tú, aleluya, estás agarrando, aleluya, tu teléfono, pero tienes que entrar al Internet. Eso es un tipo de Saz. Si usted está usando un compresor para su grabación de audio, eso es un Saz si viene por el Internet. Esto se compra, se vende. Vamos a la pelotita verde. Vamos avanzando. Estamos ahora, otra vez, en el marquete tamaño del mercado mundial. Estamos hablando en mundial. Saz, en el 2021, estaba comiéndose 165.9 billones de la parte del marquete. Hermano, usted tiene silla ahí. Yo también tenemos silla aquí. Esa es parte de nuestra realidad. Hay que saber cómo representarnos en esa bendición. Bendito sea el que vive para siempre, para que, aleluya, podamos recibir nuestra bendición. Si no nos movemos, vamos a mojernos con un orden. ¿Qué es Saz? Saz, el software, como servicio Saz, es un modelo de licencia y entrega de software en el que el software se licencia por suscripción y se aloja de forma centralizada. Calculadora, ¿qué es? Es algo que se comparte de un lugar y se le presta al mundo para que la vida de la gente puedan usar calculadora. ¿Tú te acuerdas que antes era papel y lápiz? Ahora vino la calculadora. Cuando uno usa la calculadora, es un tipo Saz, si es que viene por el Internet. Todo lo que viene por el Internet es Saz. No crean que eso es malo, crean que eso es bendición y esa oportunidad con que entiendan. Si no entienden, ¿qué pasa? Se olvidan quién es Jesucristo. Le meten piedras a Estefan. Aprendan, mis hermanos, que yo estoy aquí para aprender con ustedes. Yo solo no puedo hacer nada. Yo con Jesucristo puedo hacer algo. Yo con ustedes y Jesucristo estamos en acuerdo. Se mueve el Espíritu Santo. Vamos para encima. Vamos para lo bueno ahora. Ya se están dando cuenta. Verso bíblico. Aleluya. Segunda de Timoteo 3.17. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nuestra herramienta nos ayuda para la obra buena de Dios. Usen la tecnología. Necesitan cinta de medir, necesitan martillo, necesitan comida, necesitan ropa, necesitan zapatos. SAS es un tipo de estas coberturas, pero digital. Y son herramientas. Las aplicaciones en los teléfonos. Android, iPhone. Todas estas cosas nosotros estamos creando bendiciones. Estamos trabajando con software. Software es otra palabra como de SAS. ¿Para qué? Para que bendito sea el nombre de Cristo Jesús, podamos recolectar ingresos para extender esto, ayudarnos a nosotros y ayudar transparentemente a nuestro prójimo, nuestros ministros primordialmente. El mapa, vamos adelante. Genre, música, vamos adelante. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que el Producto Interno Bruto de la Música en Estados Unidos está parte de la economía de 7.7 billones en el 2021. Vamos a la definición de música. Un género musical es una categoría convencional que identifica algunas piezas musicales como pertenecientes a una tradición compartida o un conjunto de convenciones. El género de nosotros se llama, entre el petrando, glorificación, interpreting glorification. Luego le damos más detalles, vamos avanzando. Vamos a lo bueno, a la palabra de Dios que nos habla de la música. En Salmo 95.2. Lleguemos ante su acantamiento con alabanza. Aclamemosle con cánticos. Bendito Jesús, haga música. Clámele a Dios. Aleluya. Es la música. Vamos adelante. Vamos adelante. Bendito Jesús. Estamos en la música. Ya tú sabes. Aleluya. Vamos ahora aquí. Bendito sea el que vive para siempre. Yes. ¿Y qué es esto? Citas para solteros. Aleluya. Hasta que nos dimos cuenta. Aleluya. Aleluya. Miran bien, mis hermanos. Acostúmbresen de su bendición en el nombre de Cristo Jesús. Acuérdense quién son ustedes. Son los consejeradores. Por el consejador que tienen adentro. Acuérdense. Mi alma te alaba Cristo. Producto interno bruto de esta industria de citas para solteros en el Estados Unidos. midió a 4.2 billones en el 2022. Qué gran parte. Aleluya. De la economía. Vamos a la definición de citas para solteros. Un servicio de citas en línea es una empresa que promueve y proporciona mecanismos específicos para la práctica de citas en línea. Es un proyecto donde los solteros cristianos. Nosotros no nos preocupamos de los solteros cristianos. Hay otros allá. No es nuestra visión. Estamos nosotros trabajando con cristianos, solteros cristianos. Porque, hermano, eso es una necesidad que eso necesita una manguera de agua a echarle agua a todos estos frutos. Y lo tenemos que hacer. Aleluya. En una manera con discernimiento bíblica y una manera efectuosa para apoyar a los solteros. Y esto es una parte muy grande para unir a las personas que le toca, no a las personas que no le toca. Algo efectuoso para dar que discernimiento porque hay una desesperación. Créelo. Yo lo he vivido. Yo lo conozco personalmente. Vamos al verso bíblico. Vamos a Segunda de Corintios 6.14. No os juntéis en yugo con los infieles. Porque qué compañía tienes la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. No queremos que nuestros benditos sea el nombre de Cristo Jesús. Nuestros, aleluya, solteros, se desesperen. Y se vayan juntando con la oscuridad del enemigo. Porque sabemos que nosotros somos afligios por donde? Por fuera. Pero ¿dónde está la gente que no tiene arrepentido? Lo tienen por dentro y por fuera. Ten cuidado que se junte con esa persona. Y esa persona le vaya a meter un pescozón a su hijo. Un pescozón a su hija. Acuérdense, hermanos, el peligro que hay. Y acuérdense, mi alma te alaba a Cristo Jesús, que hay oportunidad aquí para crecer las iglesias. Para que las personas usen nuestro servicio de matrimonio. Usen nuestro servicio de consejería. Usen nuestras aplicaciones, tecnología, SAS. Aleluya. Para que la gente se junte y se apoyen uno al otro. Como dice la palabra de Dios. Vamos adelante. Si tienen preguntas de lo que sea, yo estoy listo. Me encantan los positivos, los de proyecto. Vamos adelante. Aleluya. Protestant. Miren bien, hermano. Protestant Dance Club. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hasta que llegamos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Discoteca. Cristiana. Cristiana. No Cristina. Cristiana. City. Really me. Aleluya. Producto interno bruto del Estados Unidos. 26.6 billones, mi hermanos. En el 2022. Aquí no se metió mucho a la iglesia. Aquí hay oportunidad. Y ya estamos empezando. Ya saben que el 18 de febrero del 2023. Gracias a Inversionita Vilma Visión. Gracias a su siervo. Y gracias primeramente a Dios y ustedes. Estamos haciendo esto. Necesitamos oración. Y lo estamos destinando. Imperfectamente. Hasta que nos salga bien. Hasta que sea un respeto a Dios y nuestro vecino. Vamos a ver la definición. Aleluya. Gloria a ser que vive para siempre. Thank you, Jesus. Un club nocturno, club de música, discoteca, disco, club o simplemente club, es un lugar de entretenimiento durante la noche que consta de una pista de baile, un espectáculo de luces y un escenario para música en vivo o un disc jockey. DJ que toca música grabada, que se oye. Eso se oye como un gozo y eso se oye como un lindo entretenimiento, una danza, una forma del Espíritu Santo sea creativo. Un momento, aleluya, donde podemos darles un descanso a los pastores, a los líderes, a los cristianos, a nuestros jóvenes, aleluya, que están siendo manipulados por las programaciones de este mundo. Vamos nosotros darle de comer para que se queden en casa. Vamos al verso bíblico. Ecclesiastes 3.4 Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Cada tercero, aleluya, tercero sábado de cada mes vamos a hacer esto. ¿Y qué es esto? Hermanos y hermanos, mis amados, estamos cobrando 50 dólares por persona automáticamente uniéndonos a nuestro servicio de suscripción usando SAS, que vale casi nada. Dos dólares por mes. Entonces, esa cantidad está regenerando 20 mil por mes para pagar los gastos y hacerlo otra vez el próximo mes y crecer, crecer, crecer por un año hasta que podamos hacer nuestro lugar de ladrillo. Bendito Jesús, propietario, para que la cantidad de ganancia se quede más en tu casa y en la mía, con la mano abierta. Como dice, aleluya, un hermano por ahí para que Dios dé y Dios quite con la mano abierta. Los que tengan sabiduría, digan aleluya, aleluya. Vamos adelante. Vamos a lo próximo. His mercy, prepárense porque ahora sí le van a dar el pan de Jesucristo. Entretenimiento para adultos, mis hermanos. ¿Qué quiere decir His mercy? En español se traduce la misericordia, su misericordia. Estamos hablando de la misericordia de Jesucristo. ¿Cuántos estamos cansados? ¿Cuántos estamos atacados, afligidos? ¿Cuántos estamos enfermos? ¿Cuántos estamos en desierto? ¿Y quién es que nos da ese calor de noche? Nuestro hombre, nuestra mujer, con una sonrisa, con esa piernita, con un masaje, con, aleluya, sexo. ¿Quién inventó el sexo? Bueno, no fue el diablo, fue Jehová y dijo que era bueno. ¿Y qué está pasando? Bueno, vamos a ver lo que está pasando en la industria para adultos. En el tamaño del mercado mundial, estamos a 46, 47, disculpa, punto 67 billones, hermano, en el 21. Ahora, ¿usted cree que esa cantidad no tiene una conexión directamente con influencia, mi amado? ¿Tú ves esa cantidad que usted ve ahí? ¿Tú ves por qué es que nosotros tenemos que estar luchando con tanta gente que vienen, que han sido abusados sexualmente? ¿Que han sido, aleluya, mentidos, que son homosexuales, lesbianos? ¿Que, aleluya, hay una sequés en el matrimonio? ¿Que si la mujer no me queda hacer esto? ¿Que si el hombre no me queda hacer aquello? ¿Que el hombre, aleluya, la mujer, verdad, el enemigo, aleluya, atenta a la mujer de ser rebelde? Y de momento el hombre, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, está recibiendo la música, el teatro. ¿Qué está viendo? Teta y cu. ¿Qué es lo que decimos aquí? Derecho. Aleluya. ¿Qué están viendo? Tentación. ¿Ah? Entonces, ¿qué soy yo? ¿Qué eres tú? ¿Qué somos nosotros? Una casita. ¿Y qué está haciendo el enemigo? ¿Metiendo qué? Tocando, tocando, tocando para entrar. ¿Pero qué sería mejor? Que si mi esposa cristiana sería la que me da, aleluya, a mí me alimento en el nombre de Cristo Jesús. Estamos trabajando con una asociación de cristianos de consejería de psicología para tratar con la sequés, para tratar con la experiencia que el humano tiene durante el sexo, para que nosotros seamos un lugar de cobertura, con discernimiento, porque el sexo, hermanos, es lo primero que un psicólogo o pagano o cristiano le pregunta a la persona. ¿Cómo es tu vida sexual? Si esa persona dice que eso es feo, eso ya tú sabes que hay otras cosas que son feos, que son naturales, que esa persona está sufriendo de fariseísmo. ¿Ok? Están mintiéndose a ellos, al enemigo que lo está viendo y a Dios Todopoderoso que lo hizo. Eso es un problema para esa persona. Nosotros tenemos que no criticar, pero darle que discernimiento un poco a la vez. Tenemos perfiles, tenemos ciertos entendimientos cristianismo para que mi alma te alaba Cristo Jesús, los matrimonios, los noviazgos, la gente que están pasando, que hay tanto viudo y tanta viuda en la iglesia, mi hermano. Créelo que yo me ando por todo lugar, yo no me escondo, yo me meto por todo sitio de solteros, yo me meto por el Facebook, por todo el mundo. No es lo que entra, es lo que sale. Eso es lo que entra, hermano, porno, violencia, matanzas, guerra, sexo con niños, sexo con animal. Es un revolú, hermano. Y estas cosas son levadura y son programación del enemigo. Tengan cuidado. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces el Espíritu Santo me habló y dice, me dice una cosa, vida y vida en abundancia. Dile no a la sequer, dile no a la borrachara, aleluya, del bochorno y constituye, aleluya, el hombre y la mujer como lo que son. Aleluya a el acuerdo de la que? De la expansión de este mundo. Así no es. Bendito sea el que vive para siempre. Vamos a la definición. La industria del sexo, también llamado comercio sexual, consiste en empresas que directa o indirectamente proporcionan productos y servicios relacionados con el sexo o entretenimiento para adultos. Ok, entonces vamos al vamos al verso bíblico y una que nos cubra un poco aquí y después vamos a tirar la última plática y nos volvemos adelante porque sexo es lo mismo que la comida. A nosotros no nos domina lo que nos domina a mí. Aleluya, es ser como un niño, ser el último para que Jesucristo sea el glorificado. Vamos a la palabra de Dios. Cántares 416. Levántate aquilón y ven astro, sopla mi huerto, despréndase sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto, fruta. ¿Qué es eso? Eso es una cosa sensual, bonita, inocente, pura. Matrimonio, es Jesús, iglesia. Esto es que se desarrolle una tranquilidad en el sistema nerviósico, uno al otro, masajeándose para que esa persona tenga todos los frutos de lo que hizo Dios y esa persona esté descansada. ¿Para qué? Para trabajar mejor, para tener el enfoque, para que no se le olvide las cosas, para tener un canal de soporte de su, aleluya, de su pareja, aleluya, para que usted pueda desarrollar su qué? Su llamado, su primogenitura. No deje que nadie le mienta, siga adelante en el nombre de Cristo Jesús y acuérdense que aquí esto es, aleluya, para destruir la tentación con información. Estamos asociados con una escuela cristiana donde las personas necesitan licencia para poder instruir sobre lo que es sexo cristiano. Vamos para allá, aleluya. Seguimos aquí en el nombre de Cristo Jesús. Crown Town, aleluya, ¿qué es Crown Town? El mall, aleluya. Oh, un mall cristiano. Oye, qué idea. ¿Y si el hermano, y si la hermana, bendito Jesús, pueden vender shampoo? Pueden vender comida. Pueden vender ropa. Pueden vender hule, metal, plástico, balbería. Y si pueden ser doctores de animalitos, de personas. Y si es una escuela de educación. I mean, las visiones son, en inglés se dice endless, pero sin acabo. Esto puede seguir. Esto es un mall. Tiendas minoristas. Para adelante. Estamos hablando global, en la escala global, estamos hablando, hermano, no se caiga de la silla. Mira, hermano, tiendas minoristas mundial, 23, hermano, trillones. Tiendas minoristas, huepa, como dicen los boricuas, en el 2020. Hermano, eso va creciendo. Yo creo, yo creo, yo no sé, yo soy medio inútil, pero yo creo que tú has colaborado en esta industria. A ti te toca comer, bendito sea el nombre de Cristo. Cristo guarda su silla, empieza a desarrollarse, entienda bien, no se lleve por sus impulsos, llévese con su consolador que vive por dentro, que se llama el Espíritu Santo, Rolomá, Cerala. Si hay gozo, estás bien. Si estás leyendo las cosas, estás bien. Si estás haciendo las preguntas como un cristiano consciente, vas a convivir dentro de una industria de 23 trillones con fe, con respeto, con orden. Qué increíble, 23 trillones, hermano. Dame un poquito. Definación. Un lugar donde se intercambia bienes y servicios. Ah, tienda, tiendas minoristas. Qué cosa. Vamos a lo mejor a la palabra de Dios, mi hermano, al oro. Deuteronomio 28, 8. Enviará Jehová contigo la bendición en tus graneros y en todo aquello en que pusieras tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, hermanos, cafeterías, llanterías, palverías, loquerías, lo que sea. Si usted lo quiere hacer, nosotros estamos aquí para proveer primeramente positividad, proyecto, orden, acuerdo, oración. Segundamente, de proteger tu primogenitura. Nos salemos del medio, pero estamos ahí para guardarte con las cosas legales del gobierno. No, 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 hermano, ten cuidado que necesitas licencia para eso. No hagas eso. Sigue en tu escalera normal. Nosotros que te queremos ayudar, pero no queremos una demanda. Haz las cosas bien para que tú te constituyes en qué? La peña de Jesucristo, la cual es justo, justicia. Bendito Jesús, vamos adelante. Qué lindo nombre. King Jesus, Rey Jesús. Qué lindo nombre. King Jesus, Next Gen. Rey Jesús, próxima generación. Aquí estamos hablando de energía renovable, mis hermanos. Mis hermanas, mis amados. Chécate esto. Aleluya. Venga, aleluya. Estamos tamaño del mercado mundial. Estamos hablando de 910.5 billones. Casi un trillón en el 21. De la cantidad de dinero que el mercado mundial se ha vendido y comprado. Energía renovable, hermanos. Satélites. Grupaciones de califacción de aire acondicionado. Plantas de electricidad. De hecho, de planta de sol. Increíble, mis hermanos. Filtros. Aleluya. De agua. Chécate, hermanos. Recolectando la lluvia. Aleluya. La definición de energía renovable. La energía renovable es energía que se recolecta de recursos renovables que se reponen naturalmente en una escala de tiempo humana. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esto es una inteligencia que aparte de la bendición de la ciencia podemos resometer la lluvia a un local luego que se recolecte. Es como Cristiastes que dice Salomón sabio que llueve, se cae al mal, entra a la tierra y se regresa al cielo. Satisfacción. Energía gratis. Tú eres inteligente. Yo soy inteligente. Bueno, yo soy medio inútil, pero el que está adentro, el que está adentro, ese es el que me guía, ese es el que te quiere guiar a ti. En acuerdo. Vamos al versículo bíblico. Mateo 15, 27, Reina Valera Antigua. Y comieron y comieron todos y se altaron y alzaron lo que sobró de los pedazos. Siete es puertas llenos. Oye y le active la inteligencia en grupo, de acuerdo positivo, bendito Jesús, vamos adelante. Ay, qué lindo ese building, ¿verdad? Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios, aleluya. Nuestro concilio de la iglesia. Vamos para dentro de la iglesia. Tamaño del mercado mundial. Ahora no estamos hablando de dólar. Estamos hablando de personas. Ok. Dice aquí que hay 800 millones a un billón de protestantes en todo el mundo. Bueno, yo crecí en una iglesia de 65 miembros. Ok, eso es una parte citititita de los un billón que existe en planeta Tierra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, hermano, que tenemos acuerdo, que hay apoyo, que no se eche para atrás, que ninguna levadura de los fariseos del enemigo tienen autoridad sobre nosotros. Ya estaba establecido, pero aquí este número debe de entrar a su mente y decir, espérate, 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 espérate. Si hay un billón de personas y cada persona tiene 10 dólares y ellos comparten conmigo, eso serían miles y miles de billones de dólares. Entonces quiere decir que aquí come todo el mundo. ¿A dónde está el chau? ¿A dónde está el dinero? ¿Qué nos pasó a nosotros? Si nosotros estamos bendecidos. Cuidado. Por eso estamos hablando como cristianos conscientes. Y por eso vamos aquí a la destinación para que usted se dé cuenta que somos nosotros. ¿Cómo ven aquí, hermanos? Entonces, esta partecita sí la voy a manipular. Esto ya no viene de Wikipedia. Este es bueno de nosotros. Ahora, mucha gente dice, ¿pero qué es eso? ¿Qué es esa imagen? Esa imagen es cuerpo, alma, espíritu con el aparato de la cabeza, que en general así se conoce como que santo. ¿Y qué es ser santo, hermano? Ser ser santo es ser enfocado en su vida. Eso es ser santo. Yo no sé, pero tú sabes que la iglesia católica fue la que desarrolló a todo este mundo hasta el principio. Por eso somos protestantes, porque nos tuvimos que separar de la iglesia católica. Luego nos fuimos al Estados Unidos. Luego en Estados Unidos regresaron otra vez los católicos. Luego se formaron, se compartió un bochinche de religión y ciencia, la cual nos trata de apretar, manipular, nos trata de testificar, nos trata de que acusar a día y noche, dice Jesucristo. Hasta Moisés lo hicieron. ¿Tú crees que ahora eso no está automatizado? Eso está bien automatizado. Eso es un problema que nosotros tenemos. Pero hoy en día hay una solución. Déjasela, Leo. Somos cristianos protestantes que observamos nuestra realidad colectiva e individual bajo el alcance de personas, lugares y cosas como un respeto a Dios y a nuestro prójimo con una mente consciente que entiende que tanto Dios como Satanás literalmente y en general hospedan a las personas, lugares y cosas en planeta Tierra. Y llamamos a estos campos de realidad escenarios corrientes. ¿Qué es, hermanos? Un orden. No permita que haya un viento sin un orden porque se pierden las mejores cosas. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Si hay orden, pueden ser Pedro antipasado, Pedro después. Entonces, hermanos, vamos al verso bíblico que el Espíritu Santo me dio. Apocalipsis 22.18 de la Reina Valera Antigua. ¡De la buena! Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Qué está pasando, hermano? No vayamos a cambiar nada en la palabra porque le cae un cáncer. No toque lo de Dios porque es un orden. No nos toque a nosotros porque somos ovejitas, que no sabemos muchas cosas, pero queremos estar en un orden, queremos compartir con nuestra realidad. No estamos rechazando la bendición. Somos aquí en este mundo temporalmente y queremos ser liberados. En el nombre de Cristo Jesús, sano de mente, de no ser acusadores, no ser fariseos, queremos tener ideas, compartir, aleluya, con nuestras familias, nuestros amados, hacer negocio, queremos, aleluya, acuérdense que yo he escuchado por ahí, aleluya, que el ministerio de uno puede ser en la iglesia o puede ser su negocio, pero de ahí ya no hay otra cosa. Eso es lo que es el hombre. Eso es lo que es la mujer. Eso es lo que somos nosotros. Tenemos que ser triunos sometidos al enfoque, mi hermano. Antes cuando niños tomábamos lechita de la tetita de mami. Ahora somos adultos y estamos que ahora estamos comiendo que comida dura, que tengo deuda, que tengo carro, que tengo responsabilidad, que tengo. Tengo que hacer una película para explicar. Tengo que saber cómo vestirme. Tengo que ser que aguantar mi desesperación, mis impulsos, porque sabemos que hay una tecnología en este mundo. Aleluya, que nos causa ver mal. ¿Pero qué yo escojo? ¿Yo escojo qué? Yo escojo no cambiar la palabra de Dios. Entonces, mis amados, ¿qué es lo que es un cristiano consciente? Un cristiano consciente es usted cuando es sobrio, demente y no regala sus impulsos. Y trata, es solo tratar de sentir cuando viene el cambio. Es todo. Eso es ser un cristiano consciente. Además, somos protestantes, ¿qué seríamos? Pentecostal. ¡Fuego, fuego! Bautista. Aleluya. Somos menodita, metodista, evangélico. Ah, evangelista. Aleluya. Los profetas. Aleluya. Los maestros. Los llamados de Jehová. Ah, en hechos. Bajo ese Espíritu Santo. ¡Espíritu, lléname! Aleluya. Eso es lo que somos. Nada más que tampoco estamos abochornados de las oportunidades en este mundo con las cantidades grandes que hay y queremos comer. ¿Por qué? Porque queremos bendecir y tenemos la mano abierta. Que sea Dios que nos dé y que nos quite. Bendito sea el que vive para siempre. Esa me la aprendí y esa la estaba usando. Aleluya. Bendito Jesús. ¡Eso es una alma de fuego! Bueno, yo pensé, Carlito, que tú nada más te cargabas la Biblia. Bueno, yo cargaba la Biblia. Aleluya. Y yo la cargo todavía. Pero me he dado cuenta que hay una industria que se llama autodefensa. Y vamos a usar un orden. El mismo orden que hemos llegado a este momento. ¿Ah? No nos vamos a emborrachar con impulso. Vamos a irnos a el Estados Unidos. Producto interno bruto. Autodefensa. ¿Cuánto? 2.874 billones en el 2021. ¿Ah? Entonces, si quieren ir al vinculado aquí, pueden leerlo ustedes. Vamos a la definición de esta importante parte. Aleluya. De defensa. O sea, yo te digo que el enemigo cayó cuando quiso entrar al lugar santo de Jehová. ¿Ah? Cuando entra la enfermedad. Cuando entra el tiempo malo, el hombre fuerte. Nosotros tenemos defensa, oración. Tenemos la palabra de Dios. Hay cosas en este mundo que están compitiendo contigo y tú no lo sabes. Y hay niños por ahí. Tenemos que pensar en nosotros y también pensar en nuestros prójimos. Y lo tenemos que hacer como adultos. Y aquí hay oportunidad en un cierto orden. En el nombre de Cristo Jesús. Yo he conocido a muchos policías y muchos del ejército que se han parado conmigo. Y hemos hablado. Y ellos son los que defienden cuando un loco por ahí endemoniado que no sabe lo que está siendo impulsado. Y nadie le quiere hacer un daño a nadie. Pero si eso viene para acá, acá apaga ese fuego. Porque necesitamos nosotros apoyar. Aleluya. A nuestras visiones. Bendito Jesucristo. Vamos a leer aquí lo que es autodefensa. El derecho legítima. Defensa. También llamado cuando se aplica a la defensa de otro. Defensa de alto ego. Defensa de otros. Defensa de una tercera persona. Es el derecho de las personas a usar la fuerza razonable o defensiva con el fin de defenderse. La propia vida. Defensa propia. O la vida de los demás. Incluido en determinadas circunstancias. El uso de la fuerza letar. Vamos a la palabra de Dios aquí antes de seguir hablando. A lo amarillo aquí. A lo oro. En Lucas. En el Nuevo Testamento hermano. 11.21. No en el Viejo Testamento. Para el que tenga oído. En el Nuevo. ¿Quién lo dijo? Cuando el fuerte armado guarda su atrio. En paz está lo que posee. Nadie quiere violencia. Nadie quiere matar. Pero Jesucristo sabe que él viene a dividir. Y cuando hay visiones contraste. Y hay personas con impulso. Tengan cuidado. Ahora nosotros sabemos que hay ángeles. Que nosotros tenemos policías también espirituales que nos guardan. Pero seríamos inútiles. Si no nos metemos a comer dentro. De este importante compañerismo. A donde hay muchos americanos. Mucha gente por el mundo. Que tienen una cierta visión. De cómo darnos cobertura. En lo que se llama la división. Salirnos un poquitito. De la industria de bar. La cual incluye. Una persona de seguridad que está en la puerta. A guardarnos. Una de las partes mayores. De nuestra discoteca cristiana. Es hacer sentir seguro. A esas damas. A esos varones. Que no son personas violentas. Que ellos vean a la policía. Y la gente con quien nosotros estamos contratando. Son creyentes. Y cargan qué. Cargan Biblia. Pero ¿sabes lo que cargan también? Alma. Esas almas. Es una parte de seguridad. Dejándole saber al mundo. Aquí hay orden. Aquí venga. Y desquítese lo que tú quieras. En el nombre de Cristo Jesús. Y no se preocupe. Que hay algo hendiendo la puerta. En el nombre de Jesucristo. Vamos a la próxima parte. Su mapa. Qué lindo el señor. Kingdom 320 Mentorship. Inversión inmobiliaria. Yo no lo sé todo. Yo estudio. Yo necesito entender muchas cosas. A mí me falta dinero. Instrucción. Experiencia. A mí me falta. Tener un alrededor. De amados. Más. Más grande. Para que nosotros. Todos. Nos podamos levantar. Yo soy bien. Honorable. La gente que está conmigo. Vamos para adelante. Usted es maestro. Usted es profeta. Usted es pastor. Usted es administrador. Usted es embajador. Pero hay gente. Que son millonarios. Su siervo. Fue bendecido últimamente. Con un varón. Aleluya. Que me conecté. Con este. Este. Grupo de negocio. Que ellos trabajan. Con inmobilitaria. Ahora. Ellos se enfocan en eso. Pero su personalidad. Es bastante lindo. Un pastor. Un ministro. Que se llama Jeff. Luego. Le voy a compartir. Una linda. Linda mensaje. Que hace una iglesia. Son diferentes cuerpos de Jesucristo. Pero son protestantes. Son cristianos. Imperfectos. Como yo. Y como usted. Pero. Hablan de cómo pensar. Como un creyente. Para no dejar. Que un impulso. Venga y te diga. Te quita las medias. Sin sacarte los zapatos. No le creas al diablo. Créele a Cristo. Él te quiere prosperado. Y esta gente. Tiene experiencia. Una mala. Pero la mayor parte. Buena. Y ya tienen un orden. Y su siervo. Ya se está colaborando. Con ellos. Estas personas. Han salido en televisión. También. Y no se abochornan. De decir lo que es. Y tienen más experiencia. En ciertas cosas. Que su siervo. Que ustedes mismos. Que otras personas. Y lo que nosotros somos. Somos una levadura. Un yugo de qué. De acuerdo. Un tren. Una máquina. Somos una tecnología. Somos un acuerdo. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y nos movemos. A la cabeza. ¿Cuál es Jesucristo? Vamos a ver otra vez. ¿Cuál es el tamaño del mercado mundial? Bendito sea el que vive para siempre. De invisión inmobiliaria. 3.699 trillones en el 21. Tú sabes lo que es eso, hermano. Hermanas. A mí me han dicho por ahí. Que la inmobiliaria. Es el lugar. A donde el 90% de los ricos que existen. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Ahí es que ellos se apoyan. Ahí es que ellos compran y venden. No es diamante. No es oro. No es tecnología. No es SaaS. No es comida. No es ropa. Es propiedades. Su propiedad, hermano. Es una bendición. Vamos a ver la definición aquí. Los clubes de inversión inmobiliaria. Son clubes formados por personas que quieren invertir específicamente en bienes inmobiliaria. 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 Inmuebles. Aleluya. Vamos a la palabra de Dios y seguimos aquí. Estamos en Juan 15. 4 al 5. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vida. Así ni vosotros si no estuvieras en mí. Yo soy la vida. Vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. Porque sin mí nada pudierais hacer. ¿Qué es lo que estamos en Cristo? ¿A dónde estamos nosotros en ti? ¿A dónde tú estás en mí? Esto es un acuerdo. Un grupo de inversión que tenemos que pagar para asociarnos. Tenemos que bajarnos. Bajarnos. Esta gente no sabe más que nosotros. Están mejores establecidos que nosotros. Nosotros somos que servientes por un tiempo hasta que nosotros aprendemos cuáles son las entradas y las salidas. De esta industria para que no nos hagan un mal. Lo bueno es que esta gente son creyentes y tienen el Espíritu Santo que los puede activar. En si es verdad el cristiano o este consciente que los puede activar para que nos den un acuerdo y nos ayuden con lo que nos entra a la boca. Porque no todo nos entra a la boca. Solo el tamaño de lo que nos quede. Ya cuando sea más grande, esa boca sigue abriendo y podemos comer edificios. Podemos comer, ¿verdad? Yo lo que yo tengo en mi mente es establecer un banco en el futuro para apoyar a los creyentes protestantes sin interés. Con que estén trabajando con las cosas de Dios. Esa es la razón de todo esto. Es de crear, aleluya, un banco que no cobra interés a los creyentes protestantes cristianos, aleluya, que se vayan dando cuenta del escenario, cogiendo lo suave, take it easy y viendo cómo establecerse con mente sobria, con orden. ¿Para qué? Para meter esa cultura al marquete general del mundo para que a nosotros no nos hagan un daño. Para que nosotros tengamos negocio, educación y entretenimiento que será saludable para el triuno, cuerpo, alma y espíritu y adorable y respetuoso al cielo, al que nos hizo, al que lo hizo todo. Porque estamos en el cuerpo de él. Yo no quiero estar, yo no quiero ser un ácido. Yo quiero ser una lechita. Yo quiero ser un pudín. Yo quiero ser algo que le huele bueno a Dios. Yo no quiero ser, aleluya, un desorden. Yo no quiero ser un impulsivo ácido, que lo único que quiere es dañar el cuerpo. Lo único que quiere es robar lo que no ha, aleluya, ensemillado. Entonces, bendito sea el que vive para siempre, hermano. Vamos a pararnos quietos, con orden, uno a la vez. Bendito sea el nombre de Cristo. Todos también a la vez, en un esfuerzo para que el Espíritu Santo nos antinfrone, nos establezca. Ese es este grupo de inmobiliario. Y vamos para allá, en el nombre de Jesús. Ya estamos acabando. Nos falta esta otra parte. Gracias por su paciencia. Comercio electrónico, mis hermanos, amados. Mis amados. Vamos adentro. Tamaño del mercado mundial. Comercio electrónico. Hermano, Amazon, Walmart, Costco. Hermano, mire bien. 5.7 trillones con té de Tomás, hermanos. Yo me acuerdo de una compañía que se llamaba Service Merchandise. Que uno iba y tenían las cosas y se las traían al frente. Ahora, hermano, tú entras a un Walmart y eso está botado. Eso está todo abierto para que tú lo toques. Tienen un sistema que tú compras por ITT. 5.7 trillones. Hermano, hermanas, esto no es la bestia. Esto después, hermanos, se va al mar... O no es la bestia. No quise decir esto. Esto no es la marca. O sea, ya se está estableciendo. Pero, hermano, nosotros estamos aquí. Y nosotros todavía tenemos acuerdos. Tenemos iglesias. Tenemos casi un billón de protestantes en el mundo. Imperfecto. Pero, hermano, afectando esta economía. Es la bendición de nosotros. Lo vemos en Deuteronomio. Vamos a ver qué dice la definición de comercio electrónico. El comercio electrónico es la actividad de compra o venta electrónica de productos en servicios en línea o por Internet. ¡Guau, hermanos! ¡Qué lindo! Ya usted está ahí cada vez que usted ordena su servicio de teléfono, mis amados. La luz que viene a las lámparas. Una parte que venga de un carro. De un Jeep. Lo que sea, mis amados. Todas estas cosas, estas tuercas. Todo esto se está moviendo en comercio electrónico. Hay que meternos ahí en el nombre Todopoderoso de Cristo Jesús. Vamos a usar su palabra. Proverbios 21, 16. Reina Valera Antigua. Considero la heredad y comprola y planto viña del fruto de sus manos. ¿Qué dice el mano? El mano. ¿Ah? ¡Jaleluya! Compro las cosas con el fruto de sus manos y las puso en su misma casa. ¡Qué lindo es la sabiduría! ¡Qué lindo es relajar! Y que venga un bochinche y uno... ¡Ay, Dios mío! Pero yo pensé... Y de momento uno, oiga... Viña del fruto de sus manos. Un proverbio. ¡Oh! ¿So lo que yo estoy haciendo no es malo? ¿Cómo que es malo? Bendito sea el que vive. ¡Jaleluya! Si todo lo que estamos haciendo, Dios mío, es a darle vida a este mundo. La única cosa es que nosotros por dentro tenemos la luz, cual es Jesús. Hermanos, eso es lo que está pasando. Hermanos, esta es la visión. Lo que estamos viendo aquí. Lo que estamos viendo aquí es la visión en total. Es la visión en total, mis amados, de cultura consciente now, la cual es una iglesia y una compañía. Estamos viendo, aleluya, lo que es, mis amados, las diferentes divisiones de las diferentes industrias con la capacidad que nosotros nos aguanta. El total, el bruto, global y del Estados Unidos, la cual nos dice que hay oportunidad, con que haya orden, respeto, que haya obediencia, haya compañerismo, haya gozo, gozo, haya Espíritu Santo. Si hay algo, otra cosa, espérate. Pero lo que estamos viendo aquí es un orden para rellenar prosperidad, ser prósperos, para vivir juntos, para automatizar nuestros ingresos. A lo que tú estás durmiendo, tú estás ganando. Mi alma te alaba, Jesucristo. Aleluya. Hermanos, aleluya, hemos llegado a la última parte de esta presentación. Bendito sea el que vive para siempre, aleluya. Y su siervo, aleluya, he estado trabajando con esta presentación, aleluya, para evitar caos, para hacerlo más ilustrado, para que usted se vaya, bendito Jesucristo, vaya viendo qué es la visión en una forma de yugo fácil. Y se vaya dando cuenta qué es lo que estamos haciendo para que no venga ningún pájaro negro por ahí y que le vaya diciendo algo a ustedes, algo que no es. Aleluya. Lo que nosotros estamos haciendo es bendiciéndolos, haciendo un orden, arriesgando nuestros ingresos. Le damos gracias, aleluya, a Vilma, a Pastor Einar, a Jaila, a Francisca, a mi mamá, a Lili Beth, porque no han sido la pega. Aleluya. Entonces, hermanos, esta visión es una heredencia, es guardar su primogenitura, es una forma de actualizarnos, dividirnos para que tengamos gente arriba y vaya gente viniendo y ya le demos su papel. Estamos trabajando con inmigración, con abogados, con inmobiliaria, con tecnología, con entretenimiento. Estamos hablando con consejería, con la iglesia, concilio. Estamos trabajando, buscando mentores, gente que ya sabe estas cosas para que nosotros le demos el lugar a los maestros y seamos gente de oír. Hay a veces para hablar y a veces para callar. Entonces, mi hermano, esto ha llegado a lo último aquí. Aleluya. Ustedes pueden mandar, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, toda pregunta que usted quiera asociado de esto. Acordándose que este es el video para mis amados. Este es el regalo del nuevo año y es el reporte. Aleluya. Que ustedes se vayan acostumbrando. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Que aquí se le da reporte transparentemente y aquí no es un grupo otra vez de proceso. Aquí no hay enojo, celo. Aquí no estamos abochornados ni de nuestras necesidades sexuales, ni tampoco de nuestras necesidades de prosperidad. Aquí no hay bochorno de que tenemos que hablar, tenemos que gozar. Si viene un impulso, algo raro, algo negativo, espérate un momentito, yo no estoy metiéndole gasolina a ese carro porque ese carro se va para el infierno. Yo me voy para el cielo. Yo estoy gozoso. Yo amo a Gide Ávila, yo amo a Oral Roberts, yo amo, aleluya, a A.A. Allen, yo amo a Catherine Kuhlman. Tenemos unas ideas, hermanos. Tenemos unas ideas. A Roberts Lee Arson, otro mentor que estamos hablando y orando para que ellos nos den otra conexión a los buenos, a los americanos. Aleluya. Para que ellos nos instruyen de cómo hacer ciertas cosas en negocio, en ministerio. Misterios, aleluya, para nosotros levantarnos maduramente. Gente que ya lo han hecho, vamos a ver cómo ellos lo hacen, pero nosotros lo que tenemos somos cristianos conscientes. Eso es de casa. Eso me habló el Señor. Usted tiene dos películas. Conscious Entertainment Part 2, La Mentalidad Consciente. Estas son películas que nosotros hemos metido, aleluya, a el socio comunicatorio de todo el mundo para despertar a las personas, pero despertar a las personas de la computación, despertar a las personas de cómo trabaja Lebatián. ¿Para qué? Para que ellos estén allá, nosotros estemos acá y si yo no aguanto, si el Lebatián me tiene algo pegado, los tentáculos. ¡Ay, no puedo! ¡No puedo yo! Pues déjame, callo la boca. Hermano, yo me voy a ir para acá. Voy a acostarme cinco minutos, ¿verdad? Diez minutos. Ahora se puede salir. Hermano, yo no salgo para afuera. Yo salgo para afuera cuando a mí me dice el Espíritu Santo, pero yo exploto a las cosas de este mundo. Yo cuando subo para afuera, hermano, yo he ido a baile, a la biblioteca, a los museos, a la playa. Yo he ido a las escuelas. Yo he ido, hermano, a todo lugar. A templos, a un montón de diferentes lugares. Yo me voy con mi capita, aleluya. Me voy con mi gorra. Yo compro una Coca-Cola, entro por ahí y voy viendo qué es lo que está pasando. No es lo que entra, es lo que sale, mis amados. Tenemos lucha financiética. Tenemos que comportarnos en una manera de que si entra un desorden, ¿qué nos están robando? El tiempo. Nos están robando la energía. Nos están quitando el entusiasmo, la motivación. La gente, tú sabes, estas cosas son un cuerpo. Necesitamos más músculo para tener más fuerza, mis hermanos. Entonces, calmaditos, entregados a Jesucristo y sabiendo que yo no soy el que le estoy dando esto, que es el Espíritu Santo. Yo soy imperfecto. Acuérdese, hermano, que así yo soy y yo soy el primero que le dice pendejo al Satanás. Y la gente dice, Carlos, no digas eso. Y yo, pues, hermano, yo soy así. Tú sabes, yo no me escondo. Yo no, yo soy transparente. Yo lo que quiero en el nombre de Cristo Jesús es darle un mapa, un entendido, de no ser abochornados, de lo que somos nosotros, sal llenos del Espíritu Santo. Cristo tiene poder para que no seamos abobados, para que los fariseos, las doctrinas, las cosas que entran y nos roba, que el enemigo, la computación causa, nos quita las cosas y no nos podemos desarrollar. Dios es un hombre de negocio. Si usted no es pastor, usted tiene que trabajar. Usted es un ministro, una ministra de un negocio. Despiértate tú que duermes. Es tiempo de comer. Nada más de que en cuidado de lo que sale, que en cuidado de tu reflexión. Aleluya. Dios es un hombre bien sabio. Aleluya. El mismo, el hermano Jeff. Aleluya. Dijo que el dinero, por ejemplo, no es un Dios. Para nosotros no es un Dios. Para gente que, pues, para ellos es un Dios. Para nosotros no es. Para nosotros el dinero es una reflexión de Dios. Es una bendición de Dios. El mal es una reflexión de Dios. La fruto, el fruto de este mundo es una reflexión de Dios. Tú eres una reflexión de mí. Yo soy una reflexión de ti. Entonces, en dado caso, si tú estás enojado, tú no estás reflejándote a mí. Si yo estoy en celo, yo no estoy reflejándote a ti. Eso es otra cosa. Ese es el levatián. Eso no existe. Eso existe. Eso es lo que entra y no se deja ver. Eso es lo que sale y se lleva lo de ayer. Aprenda, hermano, que aquí hay un problema en este mundo y hay una falta de sabiduría. Y la gente se crea lo que no es. Se creen que el diablo es un cucú que está metido esperando. Hermano, por favor, el diablo está en una computadora cayéndole encima a medio mundo. Aprendan qué es el poder del aire. Ese estudio viene después para que se vayan dando cuenta. Y cuando venga charlatanes y le digan bobería, dile, ay, que vayas, déjame quieto. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, tenga fe. Prográmese con qué? Con café. Toma café por la mañana. Haz un ejercicio. Dase gozo. Si viene un problema, ya tú sabes quién es. Ya tú sabes quién es. Entonces pide oración. Mira, hermano, estoy pasando por esta cosa. Cógelo suave. Cógelo suave con estar conviviéndose con tantas cosas de este mundo. Si no están en acuerdo con su primogenitura. Si son cosas negativas. Si es cosa de proceso. Que si me duele el alma. Que si esto que lo ok, entiendo, entiendo, entiendo. Bueno, vamos a ir por un cierto orden. Ahora, si esa persona empieza a rechazar el orden, ya tú sabes que tú no le vas a poder cambiar. Esa persona, esa persona está vinculada con el enemigo. Dale un tiempito, echa para allá y deja que el Espíritu Santo en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús te vaya mandando personas porque las necesitamos que sean líderes, que tengan, aleluya, estatura espiritual y que no se vendan ni a ellos ni a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, porque se pudo con los once y no se pudo con el uno, pero quedó la historia y la historia nos da un desayuno, un desnudo, una aleluya transparencia para saber que hay gente débil, pero tú no lo eres. Yo no lo soy. En el nombre de Cristo Jesús. Yo cuando me caigo, me aguanto de Cristo. Hay muchas cosas que hemos hecho en este mundo, hermano, que tú sabes, yo no lo voy a criticar a usted con que usted no me critique a mí. No tire piedra porque se le va a regresar. Yo no voy a tirar nada. Aleluya. Yo lo que te voy a tirar es lo siguiente. Un orden, un mapa, cultura consciente ahora para que usted escoja. Si le gusta, le gusta. Aleluya. Yo, aleluya, no voy a perseguir a nadie. Yo no voy a mirar para atrás porque yo no quiero ser sal. Yo quiero ser, aleluya, como la esposa de Lot. Yo lo que quiero, aleluya, es ver la promesa. Yo lo que quiero, aleluya, es, aleluya, en Haggai, que dice que la iglesia después va a ser más grande que la de antes. Entonces eso es el avivamiento. Ese es el discernimiento. Ese es negocio. Eso es la razón por esta presentación. Porque es que agarramos tres días para tratar de enseñarle a nuestra gente que se estabilice en un orden y que escojan cómo se van a llevar en esta. La manifestación del Espíritu Santo tan linda en los últimos tiempos, porque sabemos que ya que que Cristo viene pronto, aleluya, con todos estos ovnis y todas estas boberías, que es lo mismo como un chisme, verdad? Tú sabes, ciencia falsa, todas estas boberías. Ya sabemos, hermanos, que hay muchas cosas allá afuera, maestros que están enseñando boberías, aleluya, y que no, que están contaminando el aire. Y hay gente que está programada, hermano. Tú no le puedes quitar eso. Eso es un, verdad, algo que poco a poco se le va lavando. Pero ustedes saben la verdad. Ustedes han visto aquí el proyecto. Ustedes han visto mi alma te alaba Cristo Jesús, que aleluya, han visto viento. Pero también hay que hay discernimiento de adónde de un orden con quién? Qué son las personas, las cosas y los lugares. ¿Quién mandó? Dios manda, Satanás manda. ¿Cuál es el orden? Y ya que eso se ve, bache para allá. Yo no necesito ese bache. Yo lo que quiero es agua limpia, agua pura. Bendito Jesús. Solo vamos a dejar así. Les quiero, aleluya, darle un gran saludo. Abrazo a mis hijos, Carlos, Axel y Wendelin. Te amo, te quiero, te respeto. Estoy aquí, soy tu papá. Estoy preocupado por ti. El daño que nos hicieron no vino por parte mía, vino de Satanás con sus ángeles caídos, la cual le dicen el concilio divino. Yo no le di el título. Así se llaman ellos. Es el concilio divino de Satanás, Lucifer caído. Y eso es una computación que trabaja con los impulsos. Usa la gente que no lo sabe para dividir a las familias, para romper el hombre fuerte de la familia cristiana, para que estos muchachos que tienen mucho talento no se puedan desarrollar. Y si se desarrollan, nos hacen como yo, ya de 40 años para arriba. En vez de hacerlo de muchachos, necesitamos que los muchachos, los que tienen vigor, los que tienen en emergencia, perdón, energía, aleluya, usen esta plataforma para que esa generación se pare como David. Un joven que no tuvo duda y le metió un pescozón al gigante y le decapitó esa nariz para que deje la gente quieta. ¿Ah? ¿Y qué se hizo? Un templo de Salomón que a todo el mundo no podía ni venderle un galón de leche sin ir a preguntarle a él cómo es que trabaja esto. Ese eres tú. Ese es cristiano consciente y esa es la señal de hoy en día. Me callo yo la boca, aleluya, y vamos ahora en el nombre de Cristo Jesús a lo mejor. Si yo tengo fe, que el Espíritu Santo me puede usar a mí por dentro, porque lo dice la palabra y la palabra no miente. Aleluya. Lo dice la palabra. Bendito Jesús. Y la palabra de Dios dice que si por dentro, aleluya, vive el Consolador, ¿ah? Entonces, ¿qué es Consolador? Alguien que conseje, que da consejo, ¿ah? Entonces, yo voy a dejar que el Consolador adentro, usando mi manera de ser, porque eso es lo que dice la palabra, que va a usar la manera que es uno. No va a enseñarse cómo es, va a usar lo que nosotros somos para activar el final de esta presentación. Él es el Dios. Él es el que está en usted. Él es que conecta mi verbo con tus oídos. Él es el que quiere amplificarse en tu vida. Vamos a dejarlo así en el nombre de Cristo Jesús. Yo los amo mucho, pero ¿con qué? Con discernimiento, porque los impulsos son pero bien peligrosos. Aleluya. Vamos a dejarlo así. Entonces, bendito Jesús, aleluya. Vamos a dejarle este tiempito ahora al que lo dio todo. Es el tiempo del Espíritu Santo. Yo solamente voy a escuchar y de aquí acabamos esta grabación. Que sea una bendición para su vida, que usted esté en gozo, que ya esté asegurado. Aleluya. Que cualquier bochinche, ya sabe por qué. Porque venía esto. Porque viene un orden y sopla para atrás. ¡Eche para allá! Y aleluya. Y vamos ahora con el precioso todo de los Espíritus Santos. Ya ven, hermanos, que todas esas mentiras son para robar su bendición. Bueno, yo no soy un Dios de guerra. Aunque yo puedo defenderme, yo quiero una levadura de paz para yo descansar. Para yo no estar alterado. El diablo lo sabe. El diablo es un caos. Bueno, deja que él se amarre así. Él mismo lo está haciendo. Yo ya le he dicho que este muchacho, Carlito, ya se dio cuenta. Pero sigue ahí. Tratando de transmitir malas enseñanzas a los otros para que ellos lo abandonen. Todo su trabajo en un dos por tres, como dice la mamá de Carlito, se lo tumba. Toda la semilla, toda la gente que conoce a Carlito, lo ama, lo respeta. Nunca se calla la boca de darle positividad a los seres humanos, a los tribunos que son ustedes. Él es imperfecto. Él es un loco a veces. Él se mete a donde yo lo mando. Él se ha metido a discotecas, a lugares de porno. Él se ha metido a teatros. Él sabe que cuando él entra ahí, él todavía me sienta. Y él mismo me dice, ¿pero qué tú haces aquí? Y el Santo Espíritu le dice, yo soy Dios. Yo estoy en todo lugar. Nada más que hay gente que están tan indoctrinados, hipnotizados, doctrinados, programados, que no entienden que hay algo viéndolos. Yo soy natural, dice el Santo Espíritu. Rama, siti, dile en mí. Y el diablo y sus ángeles es un concilio. Son unos charlatanes. Están cayéndole encima a ustedes y ustedes no se están dando cuenta. Ustedes tienen fluyo en sus mentes. Es como un alambre, un alambre de electricidad. Que en un momento le activan una idea y ustedes brincan como un pescado siendo cocinado. Aprenden, hermano, calma, brinquen cuando están siendo sanados, cuando están siendo levantados por la mañana. Dale gracias a Cristo. Ustedes siempre no tienen que estar orando, brindidos, en sus rodillas orando. Es mejor en estos tiempos que ustedes se activen. Este orden es lindo. Este orden no se ha visto, dice el Santo Espíritu. Rama, siri, dile en mí. Esta es la última oportunidad para muchos de ustedes. Este muchacho es imperfecto. Este muchacho le gusta estar tranquilo. Y hay muchas cosas que este muchacho ha hecho para poder sobrevivir los empujones y los golpes que le han hecho en las tres partes. Su cuerpo, su alma y su espíritu. Él es un hombre, muchacho, que cree en la levadura. Aunque en este mundo eso a veces es una ratería del diablo. Pero él sigue ahí y yo no lo voy a abandonar. Si lo abandonan a él, yo me voy a enojar porque yo no abandono a mis hijos. Él es imperfecto como todos ustedes. Todos se tiran pedo. Todos a veces son feos, a veces son lindos. Déjense de todo cuento, dice el Espíritu Santo. La última palabra aquí. Y quiero que oigan esto. Mi tiempo, oíganlo bien, se acerca. El mundo está lleno de bajalismo. Ya ven la cantidad de dinero que hay. Dime usted a mí si usted ha podido comer bien. Si usted, siendo cristiano, consciente, dice el Santo Espíritu, ha podido mejorar la vida suya, de su esposa, de su esposo, de sus hijos. Imposible, hermanos. Eso es la preocupación del cielo. Es que buena gente no se puedan dar cuenta y caigan en una programación de la computadora. La bestia, el levatián. Es bien sabio, este idiota, Carlito, que se salió con esa idea, la cual es el mano. Esa cosa es un satélite de metal, de cobre, de oro, de diamantes. Una cierta posesión en un lugar que no se ve y les cae a patada a ustedes. Y ustedes si lo ven bien, en mi palabra, en Job, en Nehemias, especialmente, se van a dar mucha cuenta que eso es un aparato. Eso no es una persona. Abre los ojos, abre los oídos y los ojos, dice el Santo Espíritu. No se crean que el diablo es un cucú. Él sí es, pero él no lo hace. Él me manipula mi cuerpo, dice el Espíritu Santo, como dice el Job. Y así es que él lo hace. Es como una microondas, causando que la presión sobre la agua se reduzca y cause que las cosas hiervan. Es lo mismo. Está en el aire. Es muy obvio. Lo último, último. Cristo murió por ti. No se crea. No se crea que él viene por un perfecto, un pueblo perfecto. Usted nunca va a ser perfecto. Pero usted está contaminado. La marca ya existe. Ahora, años y miles de años ya existe. Y la gente que son más grandes ya lo sabe. Que en este mundo siempre la gente está controlada. Nada más que después la marca se va a hacer más rápida, más contaminable. Va a ser un adulterio de Jehová. Y eso es un propósito, una estrategia del enemigo para él salvarse su tronco. Porque él sabe para dónde va. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!